Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Michel Estrada dejaría a Toluca por Europa en junio. El delantero ecuatoriano de 24 años, Michel Esteban Estrada Martínez, quien actualmente milita en los Diablos Rojos del Toluca en la Liga MX, podría dejar al equipo cholicero en el mes de junio de 2021. Para dar el salto a Europa, así lo ha revelado su propio agente, por lo que parece que tiene deseo de emigrar. De acuerdo con Gonzalo Chalo Vargas, representante del futbolista, ha indicado que Michel tuvo ofertas de Portugal y Rusia, y esperamos que se concreten en el mercado de junio, que es el mercado importante en Europa. Esto en una entrevista para el portal ecuatoriano, Fanboleros, por lo que existe la posibilidad de que emigre. Estrada ha tenido un buen 2020. Luego de sus buenas actuaciones, han logrado marcar 12 goles entre 4 partidos, tanto en Liga MX como en Copa MX. Por otro lado, el presente torneo Guardianes 2021 tiene dos anotaciones en 4 partidos, siendo el hombre gol del equipo de Toluca. Sus actuaciones con el equipo del Estado de México lo han llevado a ser considerado uno de los pilares de la selección de Ecuador, en este proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022, donde ha logrado anotar 3 goles en 4 partidos. El futbolista ecuatoriano llegó para el Toluca para el torneo Clasura 2020 procedente de la Independiente de Valle, y lo hizo a cambio de 3.2 millones de dólares. Con Los Diablos tiene contrato hasta diciembre de 2022, por lo que una salida en junio de este 2021 sería un préstamo o venta definitiva.